Corazón, no voy a ir Para que ama o no vaya que hay Que hay un día y ni yo Que hay un día y ni yo Que hay un día y no va todo aquí Y que te amaba o no vaya que hay Que hay un día y no va todo aquí Que hay un día y no va todo aquí Que hay un día y no va todo aquí Que hay un día y no va todo aquí Y que hay un día y no va todo aquí Y que hay un día y no va todo aquí Música Música Música